El alcalde de Cuenca, Paul Grande, en un acto desarrollado en la Sala de Sesiones de Etapa, entregó formalmente los PDOT a los representantes de las 21 juntas parroquiales del Cantón. El alcalde estuvo acompañado del presidente del Consorcio de Juntas Parroquiales, Bolívar Saquipay, y del concejal Wilson Muñoz. La ventaja de estos planes que hoy están siendo entregados es que existe esa armonía entre lo estratégico y lo territorial. Lo territorial no es más que la definición de la vocación que tienen nuestros territorios para una u otra actividad. Tras esta entrega formal, los gobiernos parroquiales deberán hacer la validación de sus PDOTs mediante asambleas, con lo que este documento pasa a ser una política pública, lista para su aplicación y que tiene vigencia hasta el 2030. Queremos indicarles a ustedes que ese trabajo de gestionar recursos, de gestionar planes, programas y proyectos, siempre va a estar en manos de ustedes, compañeros y compañeras de las cuentas parroquiales. Granda mencionó que en la actual administración municipal se ha dado prioridad al sector rural, por convicción, por justicia, debido a que estos sectores han estado desatendidos. Hemos logrado aprobar ya la planificación, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de todo el cantón. Hoy estamos haciendo la entrega de todos los planes de desarrollo y ordenamiento de las parroquias rurales de nuestro cantón. Recordó que en Paxia solamente el 20% de los pobladores tenía acceso a agua potable y que en la actualidad el 85% de los habitantes de esta jurisdicción cuenta con este servicio. Agregó además que como una política de gestión se duplicó los presupuestos participativos para la ejecución de obras en el sector rural. Estamos convencidos por principios, por valores, que nuestro compromiso tiene que ser con todo el territorio, con todos, con todas las parroquias urbanas y rurales de nuestro cantón. De su parte Bolívar Saquipay reconoció la colaboración municipal y detalló que con estos planes los gobiernos parroquiales están en la competencia de tomar las decisiones en cuanto a las intervenciones en sus territorios.